Estamos bastante avanzados con el cronograma, actualmente hemos hecho algunas observaciones a los modelos de boleta que han presentado las distintas listas, en el transcurso del día de la fecha se van a estar presentando con las modificaciones y las observaciones que hemos realizado y después convocaremos a la audiencia prevista por el código para terminar de aprobar las boletas. ¿Qué se han hecho observaciones? La mayoría han sido observaciones de forma, algún error en el tipeo que faltaba distinguir que estaba en el distrito Jujuy, nada sustancial. En cuanto a lo que está pasando con la acción que puede llevar adelante el votante dentro del cuarto oscuro, ¿puede haber boletas que vayan de manera individual? Sí, por supuesto, hay que tener en cuenta que hay que votar dos categorías, presidente, vicepresidente y diputados nacionales, así que el ciudadano puede, por supuesto, cortar la boleta, poner una boleta entera, en fin, mientras puede poner dentro de la categoría cualquiera de la oferta electoral disponible. Hay que tener en cuenta que estamos dentro de un las PASO, es decir, una primaria, una interna. Esto es una interna en la cual las distintas agrupaciones políticas dirimen cuáles van a ser sus candidatos para octubre. Pero vale recordar que estamos dentro de un proceso interno de los partidos políticos y de los frentes, en este caso frentes electorales, en los que van a dirimir sus candidatos. ¡Gracias!